En cuanto a daños, sí, el viento que nosotros estuvimos toda la noche recorriendo y se vino después de cerca de las 3 de la mañana, el viento no notábamos tan fuerte como el del domingo pasado, pero los daños que causó realmente fueron muchísimos. Bueno, aquí ha manifestado tanto la gente de la EPE como la de los otros servicios que la URE está haciendo fundamental para ese nexo en cuanto a la recepción de reclamos. Sí, sos testigo de cómo están trabajando los teléfonos a full, los 8 móviles de la Guardia Urbana están en calle, en territorio. Desde primera hora estuvimos tratando de darle una mano en despejar calles, hacer las contenciones a las familias sin techo, hemos tratado de colaborar con todo lo que pudimos y darle conocimiento a las áreas como por ejemplo Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores que fueron fundamentales también en la primera hora para poder darle una mano en el despeje de los árboles en la vía pública. Pero sí, mucho trabajo y ojalá que esto calme para poder desarrollar el trabajo mejor y más tranquilo. ¿Tienen números en cuanto a la cantidad de reclamos? Actualmente no te lo podría decir, muchísimos. Desde que comenzó la contingencia no pararon los teléfonos, hay 4 chicas trabajando en la mesa de entrada, pero cables cortados, árboles caídos sobre alguna propiedad, la voladura parcial o total de algún techo de alguna vivienda, que ya suman más de 40, y lo que es la obstrucción de la calzada de la vía pública.